Y acá estamos haciendo otro más, Papu, ¿este de qué es? Este es de frambuesa y vino tinto. Frambuesa y vino tinto, impecable. ¿Y este, cómo salían las proporciones? 150, muy bien ahí, y 200. De vino, de vino. Qué increíble ahí. Varía también en como lo quiera cada uno, más consistente o más líquido. Perfecto, lo vamos a ir probando todo. Y nos vamos a ir a la mesa, que ahí tengo todo el equipo, todos los amigos que vinieron acá y todos los que quieren probar estos ricos sorbetes. Oh, gracias por venir. Muy feliz cumpleaños, Luis. ¿Todos tienen copa? Ahí, Pame. Bueno. Me parece que hay unos saluditos. ¿Hay unos saluditos que están dando ahí? Los tenemos, Ale, los saluditos no. Antes, nos estamos yendo, gracias. Gracias, Fran, gracias, Eduardo. Gracias a todos por venir, gracias, Yami. Martín. Gracias, Renato, por estar. Bueno, y gracias a ustedes, ¿no? Por ahí, por acompañarme y todos esos saludos y todo ese cariño que me demostraron hoy acá y los chicos de Fredo que me vinieron a festejar el cumpleaños con trago, con esa torta ahí magnífica. La torta de nuestra productora, Alejandra. ¿Dónde está Alejandra acá? Que venga Alejandra al piso a brindar. Alejandra, venite, Alejandra. Que prende esas velas, que quiero soplar las velas acá. ¿Eh? ¿Tenemos una sorpresa? Bueno, chicos, gracias. ¿Sí? Gracias por estar acá. ¡Feliz cumple! ¡Te queremos mucho! en unos meses vamos somos 16 besito beso beso y cumple tío Luis te queremos mucho miralo Renata que grande toda la familia mandando saludos hola tío acá Martina Silvana y Nacho te mandan un muy feliz cumpleaños acá está Marto con todas las cosas de cocina para que cuando vengas le enseñes, mira siempre tu programa beso enorme amigo, te queremos mucho, feliz cumpleaños feliz cumple tío te queremos gracias ahí también familia Minuto bueno, gracias la verdad que una sorpresa impecable no me la esperaba y bueno, agradecidos de este día que hoy es viernes y acá poder festejar en vivo y festejar con todos ustedes que me siguen día a día y bueno, un montón de gente que hoy vino acá y que a la noche vamos a seguir festejando así que bueno, gracias y nos vemos el lunes ya llega la chica de esta boca es mía salud con todos, chin chin ahí mucha felicidad gracias a todos por venir gracias sorteo del helado lo hacemos el lunes así que los engancho ahí los 3 kilos de helado se los llevan el lunes no tenemos tiempo dale, lo hacemos el lunes sorteamos los 3 y el lunes sigan escribiendo que se pueden llevar los 3 kilos y vamos ahí todos los viernes les prometí que iba a tener sorteos así que estoy cumpliendo nos vemos nos vemos el lunes acá a las 13 horas por la televisión pública foguina como siempre chau, nos vemos tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti que te quiero que te adoro tú eres tan mujer que he soñado que me hacen muy feliz que cuando no estás me falta el aire que eres la razón de mi existir amor, por favor nunca me falte